El tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe el llamado Tratado del Tlatelolco. En mi calidad de presidente de turno del Consejo de Opanal, tengo el honor y el enorme placer de conducir este evento. Como cada año desde su apertura a firma en 1967, los Estados miembros de Opanal conmemoramos esta fecha de gran relevancia para la diplomacia latinoamericana. En materia de desarme y no proliferación de las armas nucleares, mediante la celebración de un evento, de una reunión solemne, en la que participan distintas personalidades que suelen trasladarse a la Ciudad de México exclusivamente para la locación. Sin embargo, debido a las disposiciones sanitarias que prevalecen en todos los países del planeta, este año Opanal ha organizado un evento virtual de alto nivel en que participan actores claves de la diplomacia multilateral en materia de desarme y no proliferación. En este sentido, esta mañana tendremos el honor y el gusto de contar con las intervenciones de, en primer término, el secretario general de Opanal, el embajador Flavio Roberto Monsanini, la alta representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, la señora Hisumi Nakamitsu, el secretario ejecutivo de la Comisión Africana de Energía Nuclear, AFCOUM, el señor Mesaud Balian Balian-Balian-Balian-Merry, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el embajador Rafael Mariano Grossi, el presidente designado de la décima conferencia de las partes encargada del examen del tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, el embajador Gustavo Slauminen, la secretaria de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Material Nuclear, señora Elena Maceiras, y el director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, don Eduardo Jaramillo. Ahora, entonces, para continuar con el evento, tengo el honor de dar el uso de la palabra al secretario general de Opanal, el embajador Flavio Roberto Monsanini. Muchas gracias, señor presidente del Consejo. También quisiera agradecer a las y los distinguidos participantes que nos honran esta mañana con su presencia, en esta ocasión de manera virtual, en el evento conmemorativo del 54 aniversario de la apertura a afirma del Tratado sobre la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, Tratado de Tlatelolco. Señoras y señores, el Tratado de Tlatelolco es importante por diversas razones. Hace 54 años, los Estados miembros de Opanal asumieron el compromiso de utilizar la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos y lograron el establecimiento de una norma internacional adelantada a su época, la prohibición expresa de las armas nucleares en un área densamente poblada. En palabras del embajador mexicano Alfonso García Robles, se trató de una empresa colectiva que hemos podido llevar juntos a feliz término, la de echar las bases para asegurar en Latinoamérica, mediante un tratado multilateral libremente concertado y que esperamos reciba observancia universal, la ausencia total y a perpetuidad de esos terribles instrumentos de destrucción en masa que son las armas nucleares, para dejar con la mayor solemnidad consagrada para siempre la proscripción de las armas nucleares en la América Latina. Lo anterior no es de sorprender. Los años 60 fueron una década particularmente crítica en materia de seguridad internacional, caracterizados por el enfrentamiento bipolar y la crisis de los misiles en 1962, que nuestra región sufrió en carne propia. Estos dos elementos estuvieron siempre presentes en el imaginario colectivo de los diplomáticos latinoamericanos que consiguieron el tratado. La experiencia adquirida en el tratado de Tlatelolco por los negociadores latinoamericanos también fue clave para influir posteriormente en las negociaciones del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, el TNP, el cual sigue siendo la piedra angular del régimen de desarme nuclear y no proliferación. Muchas de las disposiciones del TNP no habrían sido posibles sin la influencia del Tlatelolco ni la pericia de la diplomacia latinoamericana. Señoras y señores, a más de cinco décadas de su creación, las bases sentadas por el tratado de Tlatelolco hoy son más sólidas que nunca y el Instituto de Derecho Internacional surgido de este hecho, las Zonas Libres de Armas Nucleares, es una realidad compartida por otras cuatro regiones del mundo, África, Asia Central, Pacífico Sur y Sudeste de Asia, y Mongolia en calidad de Estado Libre de Armas Nucleares. Los 33 estados de América Latina y el Caribe mantienen su compromiso con esta causa y promueven esfuerzos conjuntos para lograr el objetivo común de la eliminación completa de las armas nucleares. Muestra de ello ha sido el papel central que han jugado en la negociación y reciente entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el TEPAN, el pasado 22 de enero. Este tratado, el TEPAN, viene a universalizar la norma de la prohibición establecida por el Tratado de Tlatelorco y viene a sumarse a otros esfuerzos multilaterales como el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, TPC, del cual 32 de los 33 estados miembros de UPANAL son también Estados Partes. Señoras y señores, quisiera concluir mi intervención recordando a un gran amigo de UPANAL, el embajador mexicano Sergio González Gálvez. Hoy podemos registrar con plena satisfacción la vigencia del concepto de zonas libres de armas nucleares como una de las formas más efectivas para avanzar hacia un desarme nuclear de alcance mundial, sobre todo si continúan proliferando los tratados con características similares al de Tlatelorco, como afortunadamente es el caso. Muchas gracias por su atención. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, it is a pleasure to send this message to the states parties of the Treaty of Tlatelorco on the occasion of the 54th anniversary of the treaty. The Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean was a true groundbreaker in establishing the first nuclear weapon-free zone in a densely populated area and created a robust standard for nuclear disarmament and verification on the regional scale. This successful regional approach to nuclear disarmament and non-proliferation served as a solid blueprint for the establishment of four more nuclear weapon-free zones in other regions in the following decades. Over half of a century after its inception, the Treaty of Tlatelorco, as well as its main implementing body, the Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, or OPANA, maintains strong momentum and is actively engaged with other zones on various cooperation activities. The contribution of nuclear weapon-free zones to global efforts for achieving a more peaceful and stable world is well-established fact. Yet these unique platforms have an enormous potential to further strengthen global nuclear non-proliferation and disarmament norms. In 2017, we witnessed how a wide majority of UN member states, comprised of many states parties to the nuclear weapon-free zone treaties, succeeded in adopting the Landmark Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Tlatelorco states parties also have a storied history of making strong contributions to the NPT, a tradition I am sure will carry on at the 10th NPT Review Conference. I hope the same collective spirit of solidarity will enable a successful outcome at the upcoming 4th Conference of Nuclear Weapon-Free Zones in Mongolia, which will be an excellent opportunity to strengthen cooperation between zones, enhance implementation of individual zones, and bolster the entire nuclear disarmament and non-proliferation regime. Nuclear Weapon-Free Zones are landmark instruments that represent an excellent example of the synergy between regional and global efforts towards a world free of nuclear weapons. For this reason, the UN Sector General's Agenda for Disarmament promotes as one of its objectives the strengthening of cooperation among existing zones. I am particularly happy to share that the Office for Disarmament Affairs recently launched a consolidated web platform for coordination and sharing of best practices in areas of mutual interest. I hope this will be of use to Tratelaco's state parties. I would like to reiterate UNODA's full support to all nuclear weapon-free zones as we strive to fulfill our collective commitment to make our planet a safer place for future generations by achieving a world free of nuclear weapons. Your nuclear weapon-free zones has been a vital element to achieve this goal for more than half a century now and I look forward to continuing to work together to achieve it. I wish you a productive discussion and I thank you very much for your attention. Excellency Ambassador Flavio Roberto Bonzanini Secretary General of the Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean of Panam. Excellencies, ladies and gentlemen, the African Commission on Nuclear Energy Afghan would like to congratulate the state parties to the treaty for the prohibition of nuclear weapons in Latin America and the Caribbean Treaty of Tlateri-Lolco and the Open Al for the organization of this commemorative event 54 years after the opening for signature of the treaty. The Treaty of Tlateri-Lolco which created the first nuclear weapon-free zone has indeed served as a source of inspiration for all the other nuclear weapon-free zones including for Africa. During more than five decades the state parties to the treaty of Tlateri-Lolco and its secretariat of Panam have implemented the treaty provisions in Latin America and the Caribbean ensuring that Latin America and the Caribbean are kept free of nuclear weapons and promoting the inalienable right to the use of nuclear energy for peaceful purposes. Furthermore, the Open Al has continuously demonstrated its firm commitment to the UN disarmament and non-proliferation values and actively contributed year after year to the global efforts related to the matter. AFKON and Open Al the two nuclear weapon-free zones treaty bodies and regional specialized agencies for nuclear matters are maintaining close and periodic contact to further develop and enhance a cooperation program towards the successful implementation of the joint peace and security global objectives and the promotion and implementation of safe and secure peaceful use of nuclear energy in the zones. The AFKON is preparing the fifth conference of state parties as soon as possible in 2021. AFKON is pleased to forward today its formal invitation to the Latin America and the Caribbean nuclear weapon-free zone to participate to this important event. Excellencies, Ladies and Gentlemen, the year 2020 marks the 50th anniversary of the entry into force of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon NPT and the 25th anniversary of its indefinitive extension. We reaffirm once again the central role of nuclear weapon-free zones in the consolidation of the NPT as well as in their contribution to addressing nuclear disarmament and non-proliferation across all regions of the world. In his agenda for disarmament securing our common future, the UN Secretary General has pledged to work with member states to strengthen and consolidate nuclear weapon-free zones including by facilitating enhanced cooperation and consultation between existing zones encouraging nuclear weapons states to adhere to the relevant protocols to the treaties, establishing such zones and supporting the further establishment of such zones including in the Middle East. The signatories to the Pilindaba Treaty recognize that the establishment of other nuclear weapon-free zones especially in the Middle East would enhance the security of state parties to the African nuclear weapon-free zone. Afghan reaffirms the need to implement the action plan of the 2010 NPT review conference regarding the establishment of the Middle East zone free from nuclear weapons and other weapons of mass destruction and wish to reiterate then the continuous validity of the 1995 resolution on the Middle East until its full implementation. In this context, AFCON participated to the last July 2020 UN Office of the Zarmament Affair workshop on good practices and lessons learned with respect to the existing nuclear weapon-free zones in preparation to the second session of the conference on the establishment of a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction. AFCON then urges considering the Pilindaba Treaty provision and the UN 75th session of the General Assembly resolution adopted in September 2020, the states that have not yet done so to ratify or accede to the African nuclear weapon-free zones treaty and strongly urges the concerned states to affirm their respect to the nuclear weapon-free status of the zone by ratifying or acceding to the protocols of the treaty as soon as possible. Excellencies, ladies and gentlemen, at the 2014 Vienna Conference on the humanitarian impact of nuclear weapons, the African Group statement expressed deep concern at the lack of meaningful progress towards a nuclear weapon-free world and the waste of resources which could be better used towards the Millennium Development Goals. The 2015 African Peace and Security Architecture Roadmap 2016-2020 issued by the African Union Peace and Security Council called in its strategic priority point 4.3 to effectively implement instruments and policies to address weapons of mass destruction, disarmament, and non-proliferation. In March 2018, state parties to the Pelindaba Treaty called on African Union member states to speedily sign and ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, emphasizing that this advances international law in nuclear disarmament and is consistent with the goals of the Treaty of Pelindaba. On 26 September 2019, His Excellency, Mr. Tijani Mohamed Bandy, President of the UN General Assembly, declared, we commend states that have ratified the treaty under the prohibition of nuclear weapons and urge those who have not done so to join in this vital action. The African countries are proud to have played a leading role during the negotiation of this treaty, together with the vast majority of states and the members of civil society contributing to the process and the adoption of this treaty. AFCON sees the treaty as reinforcing to global disarmament and non-proliferation and takes this opportunity to congratulate the states that have ratified the treaty, encourage the African states and notaries to engage at the earliest the national ratification procedure and calls on all the remaining African Union member states to develop every effort in order to build on this dynamic move towards regional and global peace and security through the signature and ratification of the Pelindaba Treaty and the treaty prohibiting nuclear weapons. The entry into force of the treaty prohibiting nuclear weapons last 22 January 2021 will be another field of close cooperation between the zones in the near future in particular in preparation to the NPT review conference planned next August 2021. OPANAL and AFCON has already released a joint communique at this circumstance calling for further global efforts in particular for the ratification of the treaty by all the state parties to the nuclear weapon free zones in first instance. Excellencies, ladies and gentlemen, there are many humanitarian use of nuclear science that can unite rather than divide the world. Nuclear disarmament, non-proliferation and the peaceful use of nuclear energy are firmly entrenched in the Palindaba Treaty. According to the Article 8 of the Palindaba Treaty and to the Pillar 3 of the NPT, peaceful use of nuclear science and technology are of special interest to Africa considering the urgent needs to efficient, safe, and cost-effective solutions to socio-economic challenges met by the African Union member states. We are then inviting the other nuclear weapon free zones to consider the integration in their international and interregional cooperation agendas, in close cooperation, of course, with the regional cooperative agreement and forum supported by the IEA, ARCAL, ARAZIA, RCA, and other regional forum for regulatory bodies, the safe and secure peaceful use of nuclear energy and sustainable capacity building related programs. As an example, in uranium and mineral resources, Africa and Kazakhstan, Central Asia, are producing about 34% of the uranium global resources. The AFCON organized last September 2020 in close cooperation with the African Union Commission, Trade and Industry Department, and the International Science and Technology Center, ISTC, Nur-Sultan, Kazakhstan, a meeting on uranium in Africa, exploration, exploitation, and cooperation opportunities, raising the African mineral vision, its plan of action, and in particular opportunities for interregional cooperation. This program will be followed by other initiatives with the other nuclear weapon-free zones, including the Latin America and the Caribbean one. In this regard, African states are implementing with the continuous support of the IEA, national and regional programs on peaceful nuclear applications in the spheres of human health, agriculture, animal health, water resources, industry, environment, energy planning, and nuclear power. In the field of nuclear power, more than 10 African member states are implementing a different stage of development, technical cooperation project with the IEA, and some have already launched projects with providers of nuclear technology and nuclear power plants. Most of the African member states are implementing national and regional through AFRA technical projects in the field of cancer therapy. According to the provision of the Pilindaba treaty, article 7, the management of radio active waste is considered as a priority. The implementation of national regulatory authorities through the IEA support, including to the FNRBA, is also considered as a major priority. Due to the requirements on safety, security, and safeguards, and in addition to the IEA support in this field, AFRA launched in 2020 a call to recognize and designate regional collaborating centers in two particular fields, nuclear safety and nuclear safeguards. In addition to the integrated nuclear security support plans developed by 45 countries in Africa with the IEA, several regional centers of excellence in nuclear security are already operational in the region, thanks to the host countries and to the support of the European Union and the UN Interregional Crime and Justice Research Institute and other partners. To implement the aforementioned programs, AFRKAN formalized since 2019 its cooperation program with the IEA, AFRA, EZARDA from the European Union, ISTC Kazakhstan and recently with several African Union partners in particular Russia and India. Further consultations are underway with other African Union strategic partners. Excellencies, ladies and gentlemen, as described by the UN Secretary General in his disarmament agenda, nuclear weapon free zones are landmark instruments that represent an excellent example of the synergy between regional and global efforts towards a world free of nuclear weapons. As a follow-up to Kazakhstan and the UN Office of Disarmament Affairs seminar on fostering cooperation and enhancing consultation mechanism among the existing nuclear weapon free zones organized in North Sultan in August 2019, AFCON is committed to implement its conclusions and recommendations including formalization of the cooperation programs and framework with the other zones, contribution to the preparation of the fourth conference on of the nuclear weapon free zones and Mongolia postponed 2021 efforts to undertake to promote the entry into force and the universalization of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty as a contribution to the elimination of nuclear weapons efforts to promote disarmament education particularly among the youth and women in nuclear AFCON is pleased today to inform you about the consultation launching in 2021 for the signature we hope very soon of a cooperation agreement with the Latin America and Caribbean nuclear weapon free zone through OPANAL the African and Latin America and Caribbean nuclear weapon free zones alone represent 85 UN signatories and representing 75 percent of all the five nuclear weapon free zone signatories the joint responsibility is therefore critical in conclusion I thank you for your kind attention excellent damas y caballeros secretario general tengo el honor de dirigirme a ustedes en esta ocasión del 54 aniversario del tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe el tratado de Tlatelolco recibí con gran satisfacción la invitación del embajador Bonzanini secretario general de Opanal para participar en este evento que naturalmente es una ocasión muy especial para resaltar la importancia de este tratado como elemento clave del régimen de desarme y no proliferación nuclear tu vocación de estar en Ciudad de México en el momento del 50 aniversario en 2017 y es para mí un gran placer volver a estar con ustedes en esta ocasión esperando naturalmente volver a unirme a ustedes físicamente en México aún durante la difícil situación que para el conjunto de la humanidad ha supuesto la pandemia del COVID-19 es muy significativo mantener las discusiones sobre temas tan importantes como estos que nos unen relativos a la no proliferación de las armas nucleares el OIEA no ha sido ajeno a las consecuencias de esta pandemia que puso a prueba tanto nuestras actividades de verificación nuclear como las de la cooperación técnica para el desarrollo sin embargo tal como me comprometí al comienzo de esta pandemia el OIEA no se ha detenido ni un solo minuto al aplicar salvaguardias para evitar todo uso indebido de materiales y actividades nucleares con fines prohibidos y al mismo tiempo poder continuar prestando la tan necesaria asistencia a todos los países en particular ya que estamos en el marco el extraterrestre a los países de Latinoamérica y el Caribe en su lucha contra la pandemia yo quiero destacar el papel esencial que los estados han desempeñado en la tarea de prestar apoyo a nuestra labor en particular brindando todas las facilidades necesarias para el movimiento transfronterizo por ejemplo de nuestros inspectores y garantizando su acceso continuado a instalaciones nucleares esto es un ejemplo actualmente el OIEA estima que podremos extraer conclusiones de salvaguardias fundamentadas respecto al 2020 para todos los estados aún a pesar de todas estas restricciones de movimiento y de acceso que imperan lamentablemente en todo el mundo agradezco el apoyo brindado del organismo y confío en que continuaremos recibiendo la cooperación esencial y constante de todos para implementar las salvaguardias pero hoy estamos aquí fundamentalmente para celebrar y felicitar a todos los estados pertenecientes a la región de América Latina y el Caribe por este nuevo aniversario del establecimiento junto y a raíz del tratado de Tlatelolco de la primera zona libre de armas nucleares como decimos siempre en una región densamente poblada del planeta las felicitaciones también tienen que hacerse extensivas a Opanal por su labor tenaz en apoyo a los objetivos del tratado durante todos estos años el tratado de Tlatelolco que surgió en los años 60 en el contexto de la guerra fría como todos ustedes saben fue el reflejo de esa percepción de los estados de América Latina y el Caribe respecto a que la posible presencia de armas nucleares en nuestra región podía convertirla en un blanco de posibles ataques nucleares y provocar así una carrera armamentista que traería consecuencias desastrosas para el futuro desarrollo económico y el bienestar de la región y de todos nuestros pueblos en virtud del tratado América Latina y el Caribe han sido reconocidos como pioneros en el establecimiento mediante un instrumento jurídico regional de un régimen para el uso de la energía nuclear exclusivamente con fines pacíficos y prohibir completamente las armas nucleares en sus respectivos territorios el tratado de ideas vanguardistas en su momento sirvió todos lo sabemos como un modelo para la creación de zonas libres de armas nucleares en otra área del mundo en otras cuatro específicas áreas del mundo la agencia no es parte de los tratados específicamente y tampoco lo es del tratado de no proliferación de armas nucleares es un organismo internacional autónomo de vocación universal establecido en el año 57 1957 en virtud de su propio tratado internacional el estatuto pero existen lazos íntimos y profundos entre el OIEA y el tratado de Tratelolco y Opanal y otros estados que establecen zonas libres de armas nucleares en particular el tratado de Tratelolco atribuye al OIEA una función específica en el marco del sistema de control establecido para verificar la aplicación el OIEA es la autoridad competente responsable de verificar que todas las partes contratantes estén cumpliendo con los acuerdos de salvaguardias concertados con el OIEA en cumplimiento de sus obligaciones de no proliferación cada una de las partes se comprometen a negociar acuerdos multilaterales o bilaterales con el OIEA para la aplicación de salvaguardias a sus actividades nucleares el tratado atribuye en este sentido al OIEA la facultad de llevar a cabo inspecciones especiales a solicitud de cualquiera de las partes con la intervención del secretario general de Opanal y con la debida autorización del consejo siguiendo el ejemplo de Tratelolco el OIEA aparece como un elemento común en los otros cuatro tratados regionales que existen con la misma función esencial que es precisamente la de ser la autoridad competente responsable de verificar que los estados estén efectivamente cumpliendo con los acuerdos de salvaguardias que hubieran concertado con el OIEA esta exactamente esta es la misma función que el OIEA desempeña en conexión con los acuerdos de salvaguardia requeridos en el marco del TNP el tratado que establece la zona libre de armas nucleares en Asia Central por ejemplo fue un paso más allá ya que requiere que sus estados parte concluyan con el OIEA un protocolo adicional a sus acuerdos de salvaguardias amplias con el OIEA en 2020 para que tengan una idea aplicamos salvaguardias en 183 estados 183 que tienen en vigor acuerdos de salvaguardias concertados con el OIEA entre los cuales 105 de esos 183 corresponden a estados que son parte de alguno de los tratados que establecen zonas libres de armas nucleares como cada año en el informe sobre la aplicación de las salvaguardias que presentaré en este próximo mes de junio a la junta de gobernadores del OIEA daré a conocer los resultados y las conclusiones anuales con respecto a cada tipo de acuerdo de salvaguardias en vigor estos resultados y conclusiones se basan en la evaluación de toda la información de importancia para las salvaguardias de que dispone la agencia en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones de salvaguardias los 33 estados partes en Tlatelolco que han concertado acuerdos de salvaguardias amplias con el OIEA estarán naturalmente incluidos en ese informe de estos 33 23 han concertado protocolos de pequeñas cantidades con relación a sus acuerdos de salvaguardias y 19 estados tienen protocolos adicionales en vigor esta tendencia debe continuar según instó la junta de gobernadores en septiembre de 2005 los estados que no hayan enmendado o rescindido sus protocolos de pequeñas cantidades deberían responder a la propuesta de la OIEA y según proceda enmendar o rescindir sus protocolos de pequeñas cantidades tan poco como sea posible y déjeme detenerme en esto un minuto porque esto es importante los protocolos de pequeñas cantidades son aquellos acuerdos que permiten a los estados que tienen justamente como se dice en su nombre muy pequeñas cantidades de material nuclear a no tener que someterse a ciertas medidas de verificación o a ciertas declaraciones ya en el 2005 colectivamente los miembros de la OIEA acordaron en que esto no era algo bueno que esta excepción de muchas instalaciones nucleares que aunque tengan pequeñas cantidades son relevantes debía corregirse y se acordó a nivel de la junta que los países que tuvieran esos protocolos de pequeñas cantidades lo rescindieran de modo tal de poder asumir otras medidas de verificación declaraciones que tienen que presentar por lo tanto es importante ya que Latinoamérica y el Caribe incluye muchos países que tienen este tipo de arreglo que nos actualicemos a finales del año 2020 a nivel global 31 estados tienen protocolos de pequeñas cantidades en vigor todavía por enmendar y me detuve en esto porque 10 de estos 31 o sea un tercio están en nuestra región de América Latina y el Caribe he escrito a los 31 estados en todo el mundo con protocolos de pequeñas cantidades aún por enmendar o rescindir invitándolos a enmendar o rescindir sus protocolos según proceda y creo que es bueno que en esta ocasión que estamos celebrando los 54 años del tratado de Tlatelolco que es un instrumento de no proliferación vivo y operante en el mundo que me dirija a ustedes para indicarles que existe esta tarea aún pendiente y que sería importante que los estados del OIEA que son parte de Tlatelolco y que se encuentran en esta situación hagan este esfuerzo además de esto todos sabemos que Francia y los Estados Unidos de América también han celebrado con el OIEA acuerdos de salvaguardia amplios de conformidad con el protocolo adicional 1 del tratado de Tlatelolco que abarcan los territorios situados en la zona geográfica del tratado bajo la responsabilidad de Francia y de Estados Unidos respectivamente durante 2020 el año pasado el OIEA llevó a cabo en los estados parte del tratado de Tlatelolco aproximadamente doscientas actividades de verificación sobre el terreno en sesenta lugares diferentes bajo la forma de inspecciones visitas de verificación de información sobre el diseño o visitas de acceso complementario como ustedes ven Tlatelolco el OIEA la tarea de verificación no es letra muerta no es algo simbólico es algo vivo operante es una contribución concreta a la paz y la seguridad internacional para concluir queridos amigos la función del OIEA con respecto a las zonas libres de armas nucleares se basa principalmente en otorgar garantías creíbles de que los estados están cumpliendo sus obligaciones y que de acuerdo con ellas y en virtud de los tratados y del TNP las zonas libres de armas nucleares están en orden el OIEA estará siempre dispuesto como lo ha hecho en ocasiones anteriores a compartir su experiencia técnica en apoyo del desarrollo de las zonas libres de armas nucleares según lo solicitado y de conformidad con las decisiones y resoluciones de sus órganos normativos como ha sido la práctica y también por supuesto continuaremos participando en aquellos eventos organizados por OPANAL para fortalecer el debate internacional sobre todas las cuestiones relevantes a la no proliferación de armas nucleares por último el uso seguro pacífico de la energía nuclear en un estado determinado puede garantizarse de la mejor manera con la promulgación y la aplicación del marco jurídico necesario a nivel nacional y que sea eficaz a este respecto el OIEA continuará ayudando a sus estados miembros a través de su programa de asistencia legislativa a elaborar revisar los respectivos marcos jurídicos nacionales que existan y que rigen los usos pacíficos de la energía nuclear y de las radiaciones ionizantes a fin de que puedan aplicar a nivel nacional todos los instrumentos legales internacionales pertinentes sobre no proliferación nuclear sobre salvaguardia seguridad nuclear seguridad tecnológica física y la responsabilidad por daños nucleares a los que se adhirieron por lo tanto queridos amigos ha sido un verdadero placer tener esta ocasión de acompañarlos a ustedes en estos 54 vigorosos años del tratado de Estratelolco existen muchos desafíos para la región y para el mundo Estratelolco continúa vigente como el primer día muchas gracias es un honor para mí como presidente designado de la décima conferencia de examen del TNP participar en este evento para conmemorar el 54 aniversario del tratado de Estratelolco este hito tan significativo ha demostrado más de cinco décadas después ser una herramienta fundamental para hacer de la región de América Latina y el Caribe una solución zona de paz y seguridad sin dudas es necesario reconocer el trabajo que desde Opanal se ha realizado en este camino brindando apoyo a cada uno de sus miembros con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del tratado y constituyéndose como un foro colectivo en el que sus Estados miembros pueden discutir sobre los propósitos las medidas y los procedimientos determinados por el tratado como presidente designado a la próxima conferencia del TNP es menester resaltar el valor que la experiencia del tratado de Tlatelolco brinda al TNP y a sus procesos de revisión e implementación el TNP es descripto a menudo como la piedra angular del régimen internacional de no proliferación y desarme nucleares así como el pilar de la paz y la seguridad internacionales en esencia el TNP es un acuerdo un bargain entre tres pilares desarme no proliferación y usos pacíficos de la energía nuclear bajo estos tres pilares los estados poseedores de armas nucleares estados partes del TNP acuerdan no proporcionar armas nucleares a otros los estados no poseedores de armas nucleares renuncian a las mismas a cambio se les garantiza el acceso a los beneficios de los usos pacíficos de la energía nuclear al tiempo que aceptan salvaguardias sobre esas actividades para asegurar de que no se desvíen hacia usos no pacíficos y todos los estados partes se comprometen a lograr el desarme nuclear de esta manera los compromisos de no proliferación permiten y favorecen los usos pacíficos de la energía nuclear pero es la promesa de los beneficios del tercer pilar lo que apuntala a los otros dos pilares asimismo el artículo séptimo del TNP establece el derecho de cualquier grupo de estados parte a concertar tratados regionales a fin de asegurar la ausencia total de armas nucleares en sus respectivos territorios derecho que fue posteriormente reafirmado por la Asamblea General de Naciones Unidas la experiencia fundada en el tratado de Adelolco refleja esa interacción entre los tres pilares del TNP ya que no sólo contribuye como región a la no proliferación y el desarme sino que también avanza sin menoscabar el ejercicio del derecho inalienable de los estados parte de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos ello se puede observar en los robustos e importantes programas nucleares de diversos estados parte del tratado de Tratado siendo siendo la primera zona libre de armas nucleares la región de América Latina y el Caribe ha servido como inspiración para otras regiones del mundo lo cual significa un valor sustantivo para hacer de este mundo un lugar más seguro quisiera destacar que las zonas libres de armas nucleares no sólo contribuyen significativamente a la no proliferación sino que también son de gran relevancia para avanzar hacia el desarme general y completo bajo control internacional eficaz asimismo a través de sus enfoques regionales ayudan a fortalecer la no proliferación nuclear global y consolidan los esfuerzos internacionales hacia la paz y la seguridad las zonas libres de armas nucleares son herramientas prácticas para promover y hacer realizables las garantías de estados poseedores de que no se usará o se amenazará con el uso de armas nucleares a los estados no poseedores la décima conferencia de examen del DNP será una oportunidad para tomar notas de estos logros y reflexionar sobre los pasos concretos a tomar de cara al futuro y en pos de la implementación de las obligaciones en él establecidas como presidente designado no es mi función dictar lo que debería comprender cualquier resultado potencial de la conferencia de examen pero si es mi responsabilidad facilitar un resultado que mire tanto hacia atrás como hacia el futuro abordando de manera equilibrada los tres pilares del TNP con este fin creo que la experiencia del tratado de la delolco y de cada uno de los estados miembros que forman parte de la región de América Latina y el Caribe contribuirán positivamente a la conferencia de examen quisiera concluir celebrando estos 54 años del tratado de la delolco en los cuales ha contribuido al fortalecimiento del TNP pero precisamente también hacer de este mundo un mundo más seguro muchas gracias excelentísimo señor embajador Flavio Roberto Monzanini secretario general de Lopanal excelentísimo señor Carlos Tomada embajador extraordinario y plenipotenciario de Argentina en México presidente del consejo de Lopanal y moderador del encuentro que hoy nos convoca señor Itzumi Nakamitsu alta representante para asuntos de desarme excelentísimo señor Rafael Mariano Grossi director general del organismo internacional de energía atómica excelentísimo señor embajador Gustavo Slaugne presidente de la conferencia de examen del TNP representantes de otras zonas libres de armas nucleares de más autoridades presentes señoras y señores en nombre de la agencia brasileño argentina de contabilidad y control de materiales nucleares ABAC y en el mío propio deseo extender mis más calurosas felicitaciones por el 54 aniversario del tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe queremos saludar muy especialmente al Opanal a su secretario general el embajador Bonsanini demás autoridades de la organización y a los estados miembros del tratado por su continuo aporte al desarrollo y labor de la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada del mundo el Opanal y la BAC somos parte de una red de instrumentos y organizaciones internacionales cada una con rasgos distintivos y funciones específicas que juegan un papel relevante en las garantías sobre el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear la contribución del tratado de Tlatelol con el régimen de no proliferación nuclear y al desarme es indiscutible me gustaría destacar la importante labor que el Opanal ha venido desempeñando tanto como motor del proceso de consolidación del tratado como por el papel clave que juega en la comunicación la conciliación de intereses y la visión diplomática de todos sus miembros haciendo posible la implementación exitosa del tratado por otra parte el proceso iniciado en los años 80 de construcción de confianza transparencia y cooperación entre dos países de la región tales como Argentina y Brasil con actividades nucleares relevantes fue un desarrollo positivo que vino a apuntalar la política de no proliferación y dio lugar a la creación de un organismo modelo la ABAC en Guadalajara México en julio del 91 se firmó el acuerdo entre Argentina y Brasil para el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear el acuerdo bilateral reafirma los principios del tratado de Catelorco y establece un sistema de control recíproco de materiales instalaciones nucleares que es innovador y en el régimen de no proliferación y hasta el presente no existe en el mundo otro sistema de ese tipo este año la ABAC cumple su trigésimo aniversario a lo largo de estos 30 años hemos consolidado una sólida credibilidad internacional en la verificación efectiva y eficiente de las actividades nucleares de Argentina y Brasil quisiera destacar muy especialmente que ABAC y OPANAL firmaron en mayo del 93 un acuerdo que establece un marco para consultas regulares la armonización de actividades y el intercambio de información y labores de apoyo científico y técnico marco para una relación que esperamos seguir profundizando en el futuro tanto la ABAC como OPANAL son un claro ejemplo de que fomentar la confianza la cooperación el diálogo y el respeto mutuo entre países es contribuir decisivamente a la seguridad regional e internacional la ABAC reitera su saludo a los estados miembros del tratado de Tratelolco y a lo PANAL y les desea éxitos en la continuación de su importante labor esperando que nos acompañen en la celebración de nuestro 30 aniversario muchas gracias por la oportunidad de saludarlos distinguidas y distinguidos representantes de organizaciones internacionales y de estados parte del organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe que participan en esta conmemoración estimados participantes en este evento hace más de medio siglo los estados de América Latina y el Caribe reunidos en una conferencia internacional celebrada en Tratelolco México refrendaron unánimemente un compromiso internacional por mantener sus territorios libres para siempre de armas nucleares como una medida que evitara a sus pueblos el derroche en armamento nuclear de sus limitados recursos una significativa una significativa contribución para impedir la proliferación de armas nucleares y un valioso elemento en favor del desarme general y completo este compromiso y convicción de nuestros estados que quedaron plasmados en el preámbulo del tratado de Tlatelolco es completamente vigente hoy frente a la situación que enfrentamos en un momento en el que la comunidad internacional se encuentra afectada por una grave crisis sanitaria global en la que nuestras sociedades están afligidas por las lamentables e incontables pérdidas y sobre todo en la que los estados y los organismos internacionales buscan con desesperación recursos económicos y humanos para atender las prioridades de salud es inevitable cuestionar los enormes recursos que globalmente se destinan a mantener los arsenales nucleares estos podrían destinarse a la salud y al desarrollo económico al bienestar y al progreso de los estados y sus comunidades el 54º aniversario de la apertura afirma del tratado del tratado de Tlatelolco es a la vez un gran motivo de celebración una de las contribuciones más significativas de la diplomacia latinoamericana a la humanidad sin embargo también es un recordatorio de que nuestra región y como parte de la comunidad internacional tenemos aún tareas pendientes en materia de desarme paz y seguridad internacionales señoras y señores a más de 50 años de la adopción del tratado del tratado de Tlatelolco que constituyó América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares hay nuevas esperanzas del avance hacia la completa proscripción de las armas nucleares en efecto México se congratula por la entrada en vigor del tratado sobre la prohibición de armas nucleares el pasado 22 de enero un logro compartido de organismos internacionales sociedad civil organizada y estados el tratado constituye el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en prohibir no sólo el uso sino la posesión misma de armas nucleares con ello la comunidad internacional estigmatiza formalmente estas armas de destrucción en masa y da un paso decisivo y fundamental hacia un mundo libre de armas nucleares América Latina y el Caribe en congruencia con la tradición histórica en materia de desarme nuclear existente en nuestra región desempeñaron un rol preponderante los estados latinoamericanos y caribeños contribuyeron con dos quintas partes de las ratificaciones necesarias para lograr la entrada en vigor de este instrumento multilateral 21 estados de nuestra región ya lo han ratificado y la gran mayoría son estados signatarios señoras y señores estoy convencido de que los tratados internacionales en materia de desarme nuclear y las zonas libres de armas nucleares no son un fin en sí mismo se requiere de acciones continuas por parte de los estados de las organizaciones internacionales de la sociedad civil organizada para garantizar su aplicación efectiva para avanzar y alcanzar un desarme nuclear general y completo revestidos con los ideales y retomando los principios de aquellos que lograron la adopción del tratado del Tlatelolco en 1967 en plena guerra fría México hace un exhorto para continuar explorando opciones de diálogo entre los estados para generar un debate constructivo entre las nuevas generaciones para desarrollar estrategias de educación para la paz y el desarme a fin de avanzar decididamente en un mundo libre de armas nucleares estoy convencido de que en América Latina y el Caribe somos fieles a nuestra tradición histórica podemos continuar siendo líderes y ejemplo en materia del desarme nuclear somos capaces en nuestra región de impulsar acciones y de contribuir fehacientemente como hace medio siglo a la consolidación de la paz y la seguridad internacionales muchas gracias agradezco al director general de la cancillería mexicana por su intervención antes de dar por concluido el evento me permitiré leer un resumen del comunicado de los estados miembros de lo panal que con motivo de este 54 aniversario del tratado del tal de lorco hemos adoptado de manera unánime por medio de esta acción cada año transmitimos a la comunidad internacional un mensaje de unidad y de objetivos comunes en materia de desarme nuclear y no proliferación de los elementos destacados del documento me gustaría señalar los siguientes el hecho de que durante más de 5 décadas el tratado detrás del lorco contando con la permanente labor de lo panal ha garantizado que américa latina y el caribe así como amplios espacios adyacentes a sus territorios se mantengan libres de armas nucleares sin perjuicio del ejercicio del derecho inalienable de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos que el tratado detrás del lorco que creó la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada ha servido de inspiración para otras cuatro regiones del mundo y Monconia los estados miembros alentamos el establecimiento de nuevas zonas libres de armas nucleares mediante arreglos libremente concertados entre estados de las respectivas regiones y subrayan la importancia de estas zonas para contribuir a alcanzar el desarme nuclear reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando el diálogo y la cooperación entre las zonas libres de armas nucleares incluyendo Mongolia mediante interalia la realización el 21 de julio del 2021 de la cuarta conferencia de las partes y signatario de los tratados que establecen zonas libres de armas nucleares y Mongolia y a contribuir al éxito de la misma instamos a los cuatro estados poseedores de armas nucleares que emitieron declaraciones interpretativas a los protocolos adicionales 1 y 2 al tratado de Tlatelolco contrarias a la letra y al espíritu del tratado a examinarlas en conjunto con el Opanabel con el objetivo de revisar o suprimir las mismas a fin de brindar plenas e inequívocas garantías de seguridad a los estados que integran la zona libre de armas nucleares en la América Latina y el Caribe así como a respetar el carácter militarmente desnuclearizado de la región consideramos consideramos que con su reciente entrada en vigor el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares se suma al camino hacia la eliminación de esas armas de destrucción masiva que han marcado el tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe el tratado de Tlatelolco y el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares manifestamos nuestra determinación de trabajar a favor y de contribuir al éxito de la décima conferencia de examen del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que se reunirá del 2 al 27 de agosto de 2021 en Nueva York recibida por el embajador Gustavo Rodolfo Slanding de la Argentina exhortamos a reflexionar sobre la ingente cantidad de recursos dedicados al mantenimiento el desarrollo y la modernización de los arsenales nucleares y a que consideren si se podría emplear mejor esos recursos para tratar de lograr un futuro mejor según lo previsto en los objetivos de desarrollo sustentable y finalmente un elemento clave de los posicionamientos conjuntos de los estados miembros de Opanal es que recordamos la obligación derivada del artículo sexto del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que compromete a cada parte a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear y sobre un tratado de desarme general bajo estricto y eficaz control internacional con esta lectura damos por concluido este evento solemne en el que tuvimos la oportunidad de conmemorar el tratado del trate lorco el cual constituye un elemento esencial del régimen internacional de desarme nuclear y no proliferación de las armas nucleares y que sin lugar a duda se ha consolidado como una referencia para otras regiones del mundo que buscan lograr el objetivo común de un mundo libre de armas nucleares agradezco a todos por su atención por su presencia y por la intervención buenos días